Y las desapariciones forzadas en Medellín no son un delito aislado. Un impedimento para dar con estas personas ha sido la falta de una base de datos de ADN de familiares de las víctimas, pues en el Cementerio Universal hay 11 cuerpos NN que podrían corresponder a una sola víctima de desaparición forzada. A su vez, la Subsecretaría de Derechos Humanos busca a 41 familias que se encuentran en proceso por un caso de desaparición, pero que por cambio de residencia, pues no ha sido posible contactarlas. En la ciudad se adelanta un estudio para establecer el total de las personas desaparecidas. En el Cementerio Universal hay 11 cuerpos, encontrados entre 2009 y 2013, que aún permanecen como NN. Estas personas que se enterraron no identificadas aparecían, entonces hoy precisamente están como desaparecidas. Este proceso se hace con medicina legal, donde se hace todo el diagnóstico, se hace el procedimiento y ya se convoca a las familias para que con el ADN se identifiquen. Tampoco aparecen 41 familias que denunciaron ser víctimas de desaparición forzada. Ya hemos consolidado más de 40 procesos, pero al verificar las bases de información, no tenemos los contactos con las familias o las familias ya no están o esos teléfonos ya no existen. Tener una base de datos de ADN facilitaría el proceso de identificación. Se acerquen al Cementerio Universal, ahí tendrían asesoría, orientación para todo el plan integral de búsqueda, no solamente para las personas que yacen allí enterradas, sino en otros municipios. A las familias se les haría pruebas de ADN para encontrar compatibilidad con alguno de estos cuerpos. Gracias.